La historia de la cachucha de Petro. Hace unos años se habló de la bancada de los caldos en el congreso. Ahora es el presidente Petro el que no se quita la gorra porque lo exige el tratamiento contra la alopecia. El presidente Gustavo Petro ha llamado la atención al aparecer últimamente usando gorra en sus diferentes apariciones públicas. Desde la presidencia se ha afirmado que este cambio en su vestimenta responde a razones estéticas y se dice que con convicción que está recibiendo el tratamiento contra la caldocia. Ya sea durante reuniones, entrevistas o en sus apariciones públicas el presidente ha aparecido últimamente usando gorra al punto de que en un gesto inusual se le han tenido que poner también los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y de Brasil Lula da Silva, en plan de solidaridad y faraguardar cierto protocolo con el gobernante colombiano. Aunque no se ha confirmado oficialmente si Petro está sometiéndose a algún tratamiento específico, la coincidencia entre su duto costal de gorra, además de varios videos donde se evidente la condición de su cabello y su historial de consultas dermatológicas ha generado especulaciones en el círculo político. Hay quienes tienden a no creer tal explicación, teniendo en cuenta que el presidente Petro no se le ha visto propiamente como una persona preocupada por las formas o la imagen. Sin embargo, no es descabellado pensar que su esposa Verónica Cosset lo haya convencido o algún asesor le haya sugerido hacer ese cambio para enfrentar desafíos electorales futuros. Lo cierto es que Petro no es el primero ni el único. La búsqueda de soluciones contra la salvicie ha llevado a numerosos políticos a los consultorios de reconocidos del dermatólogo Giovanni Bojanini. Con una lista que incluye a Armando Benedetti, Carlos Alberto Zuluaga y Óscar Arboleda, así como José Gerardo Piamba y Jorge Humberto Mantilla, el dermatólogo ha ganado reconocimiento en la espera política, así como el entretenimiento en el país. Incluso cuando Gustavo Petro era senador, se dio a conocer que había consultado al dermatólogo Giovanni Bojanini en su lucha contra la caída del cabello. Bojanini, médico dermatólogo de la Universidad Javeriana y conferencista en temas estéticos, es reconocido por fundar el Centro Dermatológico Giovanni Bojanini en Barranquilla, y luego establecerse con otro centro en el norte de Bogotá. Entre sus clientes destacados también se encuentran los cantantes Bulfrio Vargas y Peter Manjarres. Los servicios ofrecidos por el Centro Dermatológico incluyen tratamiento e incluso operaciones capilares para fortalecer el cabello y combatir la calvicie. Este es un tratamiento que se debe realizar un corte completo del cabello al paciente, para prepararlo para la cirugía de los implantes capilares. De acuerdo con el Centro Dermatológico, esta técnica consiste en extraer uno a uno los cabellos localizados a la altura de la nuca por incisión para luego realizarle el injerto por todo el cuero cabelludo. Este procedimiento no deja cicatriz visible y tampoco requiere tiempo de recuperación, solo que mientras el cabello crece, el paciente se verá como si estuviera rapado.